Con Pedro Félix. Ahí vendrá el córner, Ocampo le pegó, vino al centro cerrado y está... ¡Gol! ¡Rizo! ¡Gol! ¡Rizo! ¡Gol! ¡Le nació al Mario Rizo! ¡Qué golpe de cabeza impresionante! ¿Cómo se durmió? Les dije al principio del partido. ¡Ganaba por el Rivo Nacional! ¡No estaba firme Cerro Largo en la pelota aérea! ¡Vino el córner! Enviado magníficamente por Ocampo y apareció como una ráfaga. El zaguero Mario Rizo, un golpe de cabeza furibundo. La metió contra un palo inatajable. Una paloma hacia adelante formidable para conectar un bombazo de cabeza y terminar descretando exactamente a los 19 minutos. El zaguero Mario Rizo con un golpe de cabeza realmente extraordinario. El primer gol del partido. Y a la Nacional ante Cerro Largo. ¡1 a 0 Noto Rizo! Estático en la defensa, estático el arquero, buen cabezazo de Rizo. Bueno, Rizo lo jugó a Cerro Largo, ¿no? El zaguero de Cerro Largo. Le hizo el gol justamente a su ex equipo. El zaguero de Cerro Largo, Rizo. Muy buen cabezazo en el coro. Y está ganando la Nacional ante Cerro Largo en un partido que era sumamente parejo. Este es fútbol. Campeonato Uruguayo con los dueños de la pelota. Con los relatos de Germán Lecuadar. Y los comentarios de José Alberto Barreneche. A través del 89.5 Viva FM. La radio con voz punto Uy. La voz de la frontera. Rivera Libramento. Radio Sueño Online de Riviera. Bateando Rural punto com. Página oficial. Radio Yo Online. Minas de Corrales. Y viva el fútbol. Bien, hay tiro libre correspondiente al equipo Arachán. Ojo, eh. Le va a pegar a la pelota. Astor llegó. Remató al arco. Gol. 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 Golazo. Golazo del equipo Arachán. Impresionante. Impresionante disparo. La colgó. Quedó parado Roger. Mire que para hacerle un gol a Roger tiene que ser bien tirado. Roger creo que se movió algo tarde cuando vio que no llegaba quedaba parado. Y el remate de Otormín fue en definitiva gran disparo. Gran remate de pierna derecha. Quedó parado Roger. La pelota entró cerca del ángulo izquierdo. Y empata el partido. Y cambia los vientos como cambia. Y la situación ahora Nacional con uno menos. Por la expulsión de Rizzo. Y el golazo del tiro libre de Leandro Otormín. Empata el partido. Todo igual uno a uno. Lo que cuesta una distracción defensiva. En este caso Nacional allí se distrajo. Posibilitó esa entrada del jugador al desarrollo largo. El penal. La expulsión. Y el empate. En una jugada. Tres consecuencias nefastas en este caso para el elenco tricolor. Estamos viendo Beto. Un interesante partido. Esto está uno a uno. Y me gusta el encuentro. Beto. Me gusta el ritmo que tiene el partido. Sí, lo dijimos hace un rato, ¿no? Un partido con mucha marca. Poco, poca claridad en lo que tiene que ver a la ofensiva. Pero un partido con mucha intensidad, ¿no? Mucha intensidad, pero poca claridad para llegar a la ofensiva.